De todas las sedes regionales que tiene la Defensoría de los Habitantes, la ubicada en La Brunca es la que registra la mayor cantidad de solicitudes de intervención en el 2017. La institución tiene dos oficinas, una ubicada en Pérez Celedón y la otra en Ciudad Neyli. Según los datos estadísticos de la institución, se presentó un incremento, pero en la sede en el cantón de Pérez Celedón. Veamos los datos. La zona Brunca en el 2016 registró 3.248 solicitudes de intervención para un 31%. En este 2017 incrementó a 3.363, lo que representa un 32% a nivel nacional. El incremento fue de 115 solicitudes de intervención. Es una situación extraña, incluso en sede central me consultan qué es lo que está pasando, por qué hay tanta incidencia, pero parece que es un aspecto propio de la localidad el hecho de reclamar los derechos. Nosotros sí tenemos el lema de que los mejores defensores de nuestros derechos somos nosotros mismos. En el momento en el que los defendamos, en el momento en el que los conozcamos, vamos a tener la posibilidad de reclamarlos porque son derechos que nos pertenecen a las personas indistintamente de su posición y por lo tanto es necesario la participación y que las personas planteen sus desconformidades precisamente para buscar esa evaluación y ese mejoramiento en la rendición y en el trabajo de las instituciones para alcanzar la eficiencia en la prestación del servicio público. La mayor cantidad de solicitudes se generan en Pérez Celedón, a diferencia de otros cantones que atiende esta sede que son OSA y Buenos Aires. El cantón donde residen demográficamente mayor cantidad de personas es el cantón de Pérez Celedón. También tenemos que reconocer que tenemos que llevar los servicios de la institución a comunidades y lugares que tienen la dificultad de apersonarse la Defensoría de los Habitantes o incluso que desconocen nuestras funciones. A partir de eso es que se realizan visitas mensuales al cantón de Buenos Aires, en el caso de la sede regional Brunca y visitas específicas al cantón de OSA precisamente para brindar atención a la comunidad. En el caso de los cantones de Golfito, Corredores y Coturos hay una oficina en Ciudad Nayli que precisamente brinda la atención a ese segmento de la población para que tengan la posibilidad de plantear aquellas consultas o aquellas dudas o reclamos que consideren les están afectando y obtener una pronta resolución cuando así corresponde. Las personas acuden en gran medida también porque encuentran en la Defensoría un aliado para resolver los problemas. Quisiera creer que existe una credibilidad por parte de la población sobre la atención que nosotros brindamos. Sí les puedo decir a las personas que todos los asuntos que son presentados ante la Defensoría de los Habitantes son registrados. Hay solicitudes que se pueden cerrar en el mismo acto porque son una información o porque el asunto no nos corresponde a nosotros o cuando existe alguna intervención por parte nuestra se obtiene el resultado en específico. Lo que sí puede variar es si la persona obtuvo en este caso lo que quería. Por ejemplo, si llega una persona y solicita algún tipo de beneficio y es de una vez hecho el abordaje correspondiente, se demuestra que no lo requiere o que no cumple con los requisitos tal vez esa persona se va a ir disconforme porque no obtuvo lo que estaba planteando. Pero para nosotros fue una atención en el tanto se le brindó una respuesta técnica, objetiva y dentro del marco de la legalidad donde se le resolvió su reclamo obviamente observando de que no se le afecten sus... En cambio, en la sede de Ciudad Neili es la que menos denuncias recibe en el país. En el 2016 contabilizaron 683 para un 7% y en el 2017 disminuyó a 650 para un 6%. Eso significa 33 denuncias menos. En todo el país, el año anterior en la Defensoría se tramitaron 24.024 denuncias.